Ahora vamos con la tecnología, cómo ha cambiado la tecnología, la virtualidad. Decía Dani que vino con una camarita muy interesante, que además ha democratizado lo que es la oferta y la demanda. Con mucho contenido, vamos a ver, porque todavía nos quedamos con ese aroma, a ese violín costosísimo de esta virtuosa de la República Dominicana. Disfruten en este solito ahí. Bueno, porque también Aisha, además de tocar virtuosamente ese violín, es muy bella también de por sí. Eso no lo dijiste, Monclus. Sí, pero no importa, es bella. Mira, vamos a hablar, como dijiste, y te traje soluciones a ti precisamente, Monclus, que siempre viene preguntando cómo solucionar problemas en el tema de las transmisiones. Tú sabes que hay mucha gente que está ahora haciendo canales de YouTube, está haciendo muchas videoconferencias por el trabajo. Entonces aquí hay un par de soluciones, algunas que ya están en la mano y otras que puedes comprar por barato realmente. Mira, vamos a abrir principalmente una cámara web que trajimos al set hoy. Me gusta esa toma de producción, muy bien ahí. Esta cámara web se adapta para las portátiles y las computadoras de escritorio, porque hay una cantidad de personas ahora que tienen la necesidad de resolver el tema educativo para comunicarse a través de las videoconferencias y los softwares. Perdón que te interrumpa, necesitamos dos cámaras de esa para... No, no, estoy en Chercia, que tú te ríes de una vez. Miren, miren. De una vez para... Ey, necesitamos varias camaritas de esa para la transmisión en vivo del concierto de la joven talento violínico. Ok, con esta se puede hacer. Fíjense que aquí tienes la posibilidad de ponerlo en el borde de la computadora, del monitor, esa es la palabra. Entonces, bueno, fácilmente la pregunta... ¿Qué es eso? Una cámara. Pero, compadre, eso desapareció ya y eso no se usa. No, papá, porque tú sabes... Eso no se usa. Eso se dejó de vender hace tiempo. Porque tú sabes que hay una cantidad de computadoras que no tienen la cámara. Las de escritorio, por ejemplo, no trae la cámara incluida. Entonces, tú lo que haces es que le enganchas esto, pap, en el monitor... Señor, ya existen los celulares, la tablet, las laptops, ya. El tipo sabe sus cosas. Por eso, entonces, traje esta opción que no es solamente la cámara web para el escritorio. Eso sí me gusta. Sino que esto es un set completo para producir o transmitir cualquier video que quieras desde el celular. Fíjense que aquí hay un celular adaptado donde tiene... Yo aquí le compré un... ¿Cómo se llama esto? Un lente. Aquí. Aquí está el lente para aumentar el ángulo. Es un lente angular para captar más de lo que la cámara misma del celular tiene. Lo que hay detrás de un celular adaptado, mirenlo aquí. Este celular se pone, se pone aquí y ya completas el set. ¿Cómo? ¿No viene con el teléfono? No, no viene con el teléfono. ¿Se engancha bien eso ahí? Este... Esta pieza tiene varios puntos donde tú colocas más aditamentos, más accesorios. Un momentito, señor, perdona. Diga. Enseña esto que está de este lado ahí, que es para poner recto... Ah, sí, el nivel. Ah, el nivel. Sí, míralo ahí. Perdón, de lo que te van a pagar, tienes que darme algo. Mira, lo que pasa es que el trípode me la jugó, pero es un mini trípode que también se coloca en la mesa, pero como dice Jesús, aquí está el nivel para darle nivel, para que el celular... Para ponerlo derecho de verdad. Derechito ahí, tú lo cuelgas como quieras. Ok. Pero esto se desarma y tú lo pones también para las transmisiones de las historias de Instagram. Porque así como transmites en horizontal, también puede transmitir en vertical. Entonces, tiene otro conector aquí y el celular está vertical. Así, ¿ven? Entonces, así hace la transmisión. ¡Ay, qué chulo! Como debe ser. En el caso de que te falte luz, por ejemplo, en este mismo accesorio, tú le puedes agregar ya más accesorios, más... Aquí solucionas, poniéndole este flash. Que puede servirte para arrojar luz en una transmisión. Fíjense que... Para que la gente se vea clarito. Este en particular yo lo compré que resiste agua, porque yo lo tengo para la GoPro también. Este yo puedo grabar con la GoPro subacuático y también... O sea, que esa luz se puede entrar en el agua. Esta luz se puede entrar en el agua. Excelente. Entonces, por ejemplo, aquí hay otro accesorio que es para adaptar otro móvil. Fíjense que aquí hay un conecto... Está aquí, pero también está aquí. Entonces, vamos a ponerle el de este lado para poder adaptarle. Este es otro accesorio que ya después que tú lo tienes ya bien cuadradito, agregas otro celular y tienes la transmisión tanto horizontal como vertical para cualquiera de las necesidades. Y esto... O para transmitir en diferentes redes. Claro. Y esto también se puede utilizar para las videoconferencias, porque los celulares, la cámara frontal, han avanzado bastante. Tienen una muy buena calidad. Y con la conectividad, pues, lo hace directo con las aplicaciones como Zoom, como Meetings. Y estas son soluciones súper baratas. Por ejemplo, esto cuesta como 9 dólares, cuesta este accesorio que tú le agregas al celular. Que también, si no tienes que comprar todo este dispositivo, entonces este te sirve para horizontal y vertical, porque tú lo doblas con el celular vertical y horizontal. Eso me gusta. Te gusta, ¿verdad? Me gusta, me gusta. Todas estas soluciones están baratísimas en el mercado. Esta también la puedes comprar en Amazon. Y te pueden... Yo fui a un sitio que está en la... Lope de Vega. En la Lope de Vega, esquina de Gustavo Mejías, Ricardo. Sí. Ahí. Hay un tipo que tiene, bueno, toda la cantidad de equipos. Y esto lo tiene. Esto lo tiene también. Esto lo tiene. Es verdad. Si puede solucionarlo ahí. Bueno, con su permiso, señor. Le agradezco que me haya... Perdón. Espérate, no todo. Espérate, no todo. Espérate, no todo. Espérate, pero...